¿Qué tal? Bienvenidos al tema número 1. ¿Qué es presupuesto? Toda esta lección está orientada por los principios formativos del Dr. Pedro Arturo Rodríguez Tovo, de la Escuela de Administración Pública, quien fundamenta que el presupuesto de las instituciones superiores tecnológicas públicas es una herramienta fundamental para la toma de decisiones a través del cual se puede dar cumplimiento a los programas establecidos, los planes de desarrollo y, en fin, poder impulsar y propiciar la satisfacción de necesidades básicas de la población y el desarrollo de la gestión institucional. De ahí la importancia de tener un conocimiento y dominio del tema para quienes tendrán relación con el sector público. Con el fin de facilitar el entendimiento del presupuesto por parte de la comunidad en general, el documento debe presentar y describir aspectos teóricos y prácticos, al igual que debe hacer un esfuerzo por sintetizar y expresar a través de diagramas los aspectos relevantes y fundamentales de cada tema, de tal forma que sea mucho más sencillo el aprendizaje y recordatorio de cada uno de los mismos. ¿Cuál es la importancia del presupuesto? El ciclo del presupuesto, que es elaboración, presentación, aprobación y liquidación, corresponde a un proceso de asignación de recursos que pertenecen únicamente a la comunidad y, por lo tanto, su manejo debe ser eficiente y transparente. A través de la asignación de recursos en el presupuesto de las ISTP, se busca alcanzar un nivel óptimo de redistribución del ingreso, es decir, que los que tienen más aporten más para la satisfacción de las necesidades colectivas. El presupuesto de las ISTP está orientado a la satisfacción de las necesidades de la población, la cual tiene el derecho a recibir de parte del Estado, la prestación de servicios de su competencia en contraprestación al deber de dar, como el pago de impuestos, cuidado de los bienes públicos. Los recursos de las ISTP deben ser utilizados de manera eficiente, es decir, que la prestación de servicios a cargo del Estado efectivamente deben llegar a la población. No resulta eficiente aquel proceso presupuestal cuyo resultado final arroja saldos de tesorería, presupuestales y fiscales superhabitarios en situaciones de grandes necesidades básicas insatisfechas. Toda erogación que se efectúe para la atención de las necesidades básicas de la comunidad con cargo a los recursos del erario público debe tener su correspondiente reflejo presupuestal, atendiendo el principio constitucional de universalidad. ¿Qué se busca con el presupuesto? El presupuesto de las ISTP es una herramienta fundamental para tener en cuenta para el logro de objetivos de redistribución del ingreso, lucha contra la pobreza, al igual que el desarrollo y competitividad de los territorios. Debe existir una normatividad local que regule el presupuesto de las ISTP, la cual debe ser consistente con la normatividad nacional, pero acorde a la realidad y características del territorio. Hoy en día debemos propiciar una evolución del presupuesto y no sólo conocer de los rubros tradicionales, sino de otras herramientas complementarias, tales como el rol que puede jugar la comunidad educativa en las decisiones para la aprobación y ejecución del presupuesto. Los principios presupuestales, como todos los principios, deben conocerse y aplicarse plenamente, lo cual ayudará a sustentar muchas decisiones de manejo del presupuesto en las ISTP. Enfoques presupuestales. El presupuesto de las ISTP se puede ver y leer desde varios puntos de vista. En este sentido, se presenta dos grandes lecturas. Una relacionada con la asignación especialmente del gasto y la otra por quienes toman la decisión de asignar o aprobar el presupuesto público territorial. En relación con la asignación, se identifica el proceso tradicional de rubros presupuestales tanto de ingresos como de gastos e inversiones con otro nuevo, que va más allá de la aprobación de las simples apropiaciones presupuestales y se refiere al cumplimiento de metas y resultados de las asignaciones tradicionales como valor agregado de la institución. La otra lectura de toma de decisiones que muestra igualmente una nueva tendencia que va más allá de la aprobación tradicional del presupuesto por parte del equipo directivo bajo el esquema de la democracia representativa para pasar a involucrar a la comunidad educativa en los procesos de preparación, discusión y aprobación de los presupuestos bajo el esquema de democracia participativa. Este último esquema de democracia participativa impulsado por las necesidades y expectativas de la comunidad. Es importante precisar que se debe tener presente la realidad y marco normativo dado por min edu y las leyes que orientan el funcionamiento de los ISTP.